Muy buenos días, soy Luis Fernando Morocho, Palacios, del quinto grado de la Escuela Particular Rosa Serrano de Madero. En esta ocasión voy a compartir el producto de mi proyecto humanístico 3, cuyo tema es Eugenio Espejo y primer grito de la independencia. Biografía de Eugenio Espejo Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo nació en Quito el 21 de febrero de 1947. Sus orígenes humildes, haciendo que su infancia y su adolescencia, el pase dentro de un ambiente en un hospital llamado Misericordia de Quito. A sus 15 años se graduó como bachiller y profesor de filosofía en el colegio Jesuita de San Gregorio para después doctoradas en medicina en la Universidad de Santo Tomás en el año 1767. En la misma universidad, entre 1767 y 1770, estudió derecho civil y canónico, convirtiéndose en abogado. Por su inteligencia, fue considerado uno de los hombres más importantes de su época en Ecuador y eso lo demostró como periodista, profesor, abogado y médico. Fue editor del diario Primicias de la Cultura de Quito, que se aprimió el 5 de enero de 1792. En sus investigaciones científicas, estudió las epidemias que constantemente afectaban a los ciudadanos en las calles de la ciudad. Espejo fue un promotor de los principios de igualdad, reciprocidad y colaboración. Fue un hombre revolucionario que buscó un cambio de modelo y que compartió sus ideas libremente. El retrato de la colilla, obra auténticamente de espejo, se característica por la satira y la crítica hacia el rey Carlos III. Y José Galvez, ministro colonial de los indios. Su influencia en el primer grito de independencia, el 21 de octubre, es uno de los fechos más importantes de la historia nacional. Pues ese día de 1794, Eugenio espejo en la madrugada colocó banderas rojas con mensajes libertarios en latín. Que decían, seamos libres, consigamos felicidad y gloria, salve cruz. Sobre las cruces de los templos católicos de la calle Marcia Moreno, que hoy en día es el centro histórico de la capital. Junto a sus hermanos Manuel y Pablo Espejo y otros patriotas de la época. Quienes además colocaron folletos en las puertas y paredes de las casas coloniales. Por sus acciones y comunicación de ideas libertarias, fue encarcelado al otro día de salir de prisión. Por un 27 de diciembre de 1795, murió enfermo. Este es Eugenio espejo. Una fotografía pintada con la técnica del cultillismo. Es preparado a su fuerte espíritu de definir estas ideas, que no se sorprenden por la apariencia. Eugenio espejo, muchas gracias.